El kendo básicamente es el método que utilizaban para entrenar los antiguos samuráis. Como no podían practicar con las espadas de verdad, inventaron un sistema de protecciones, unas espadas de bambú, para poder practicar sin irse. El de los carácter, seguridad en ti mismo, enfrentar un combate contra una otra persona, siempre desde el aspecto. Siempre me había gustado la cultura japonesa, sentí una gran fascinación y dije, voy a probar algo en el kendo o en el kárate. Y en el final voy a decidir kendo y siempre he pensado que voy a decidir como he hecho más. Tirado, ¿eh? Y lo más significativo es que para que el golpe sea válido, lo más importante es que la cuerda esta representa el lado contrario que sería el filo. El golpe para ser válido tiene que tener siempre esto orientado hacia mí o de manera que el filo sea la parte que golpee. Solamente es válido el punto si se golpea de esta zona hacia adelante, porque es la zona de una espada que realmente cortaría. Es la zona que coge más velocidad y con esto al golpear sí que realmente conseguiríamos un corte. Bueno, si golpeamos con esta parte realmente no cortaríamos. En primer lugar está esta falda corta, sirve para proteger las caderas y la zona de los genitales de cualquier golpe. Aquí no vale golpear, se llama tare. Luego esa es la zona que protege lo que es el pecho y los costados, es el do. En esta zona es válido golpear únicamente en lo que son las zonas de los costados. Aquí y aquí, en lo que sería la zona de la barriga no sería válido. El casco se llama men. Aquí es válido golpear en todo lo que es la zona de esta de aquí arriba. Desde aquí hasta aquí. Y luego está también válido golpear el cuello. Se llaman cotés y vale golpear a los dos. En la posición de guardia normal, guardia baja, solamente es válido golpear en el guante derecho, pero a partir del momento en que los brazos suben ya es válido golpear en cualquiera de los dos, izquierdo o derecho. Tocar así de lejos, por ejemplo, no bastaría. El golpe tiene que ser fuerte. Para que sea punto hay que entrar con el cuerpo y el golpe tiene que ser fuerte. El tiempo es lo que se llama el piano, el grito, la energía. Se golpea nuevamente, se dice el nombre de la zona que se ha golpeado para evitar que pueda golpear por casualidad. Como es tan rápido, a veces puedes tocar una zona que no quieres ni tocar. O sea, tiene que ser un golpe de más consciente y voluntario, ¿no? Vamos, men. Cote. Do. Suki. Cuando yo no sabía, iban con una bala y no los veía pasar. Lo que vas entrenando, te vas acostumbrando y dentro de un mes ya tienes que entrenar. Tenemos la Lliga d'Espanya, ahora, que se harán dos rondes, el primer a la victoria y después supongo que se hará a Madrid. La veritat es que tant jo com el meu germà, la primera vegada que he anat i no sé com trobar, no sé ni el nivell, ni com girar. En causa de, digamos, el kendo, el sal marcial, ¿no?, y la competición, digamos que va un poco diferente. Lo importante del fútbol es ganar. No importa cuando juguis, ¿no? Si tú jugues fatal, pero guañas todos los partidos, todo no te estimará. Bueno, pues es que andes un poquillo de forma correcta, que lo mejor no guañes tan de combat. Y de competición, pues, encara que has d'intentar hacer lo mejor posible, si en un momento, digamos, y te ves malamente para dos puntos, pues, bueno, va a coñar el combate. Es muy divertido, es muy intenso. O sea, la adrenalina, la tensión que libera es una barbaridad. Y luego, sobre todo, es muy divertido. Te lo pasas muy bien. Terminas las clases, te ha ido bien, no te ha ido mal, pero muy satisfecho. Muy bien. Muy bien.